Pues ahí lo tienen ustedes, situación complicadísima en el Perú y complicadísima porque esto viene de tiempo atrás, recuerden ustedes lo que nos estaban diciendo Clara Elvira hace un rato y ahorita Ana María, el mandato que termina el año entrante originalmente lo debió haber llevado Pedro Pablo Kuczynski quien inició su presidencia en el año 2016, es decir, no es que Vizcarra fuera el presidente original, el presidente original era Pedro Pablo Kuczynski, renuncia en su mismo periodo, entra a reemplazarlo el vicepresidente Martín Vizcarra y ni siquiera alcanza a terminar su periodo y ya viene Manuel Merino, el presidente del Congreso, a reemplazarlo. Por lo tanto, una primera reflexión, inmensa inestabilidad política e institucional, exacerbada por supuesto por el caos que se ha generado en el Congreso del Perú. Hay grupos minoritarios que terminan teniendo ánimo de venganza contra el actual gobierno, principalmente el fujimorismo, pero a los cuales se terminan aliando de manera diversa distintos subgrupos. Ya nos decía Clara Elvira hace un rato, desde el juicio que tuvo lugar en septiembre, que terminó saliendo bien librado Martín Vizcarra, se estimaba que hoy también iba a terminar saliendo bien librado, pero no tuvo en su mente la posibilidad de cometer ese inmenso error, de terminar amenazando de alguna manera a los congresistas diciéndole y es que acaso los antecedentes dan para que a uno le termine no sé qué, si sé cuánto. Bueno, los congresistas se le voltearon y lo terminaron tumbando. Inestabilidad política, factor número uno. Número dos, ¿qué va a pasar con la economía? Porque es muy relevante tener presente que las economías más dinámicas de este siglo, más dinámicas en todo el hemisferio han sido Chile, Perú y Colombia. Y ahora cada una tiene sus problemas. Vean los problemas de Chile, vean los problemas de Perú y pues en Colombia estamos observando qué pasa con esos países que nos pueden servir como reflejo. En Perú siempre han dicho no importa quién esté gobernando, puede ser Toledo, puede ser Alan García, puede ser Martín Vizcarra, siempre la economía ha seguido avanzando. Pues con la pandemia se ha mostrado que las cosas no son tan así y que la economía puede sufrir, lo cual es relevante también para Colombia. Pero el tercer punto que también es clave y nosotros lo tenemos que observar con mucho cuidado, cómo se está moviendo el péndulo político en el continente. Acuérdense ustedes, el año entrante hay elecciones en Ecuador, hay elecciones en Perú, después vienen elecciones en Chile, después vienen elecciones en 2022 en Brasil, en Colombia, en Costa Rica. Y todos estamos mirando cómo se están moviendo las bases políticas de esta región. Por el momento nos sorprendió el triunfo de Arce en Bolivia, dijimos, uy, volvió Evo a Bolivia, pero eso está como lejos. Ahora, gran inestabilidad en Perú, un país muy parecido a Colombia en su dinamismo económico y que cae en medio de esta gran fragmentación y esta inestabilidad política. Habrá que ver si llega a buen curso con la elección de un gobierno que garantice estabilidad o si sigue sumida en la inestabilidad política Perú. Gracias por ver el video.